Viendo a todos estos futbolistas, ¿cómo se desarmó rápido el proyecto Antenas de San Carlos, no digo? Se llegaron un montón de futbolistas y ahora están todos esparcidos por equipos de Primera y Segunda División. Ojo que se viene Cerrito, pelota larga para Facundo Rodríguez, tiró Rodríguez, tiró Rodríguez, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! Gol, gol de Cerrito, gol de Lauriverde, gol de Facundo Rodríguez, pelotazo largo, un queda en la defensa de Boston River, lo aprovechó el centro delantero que se metió dentro del área, que se metió a guapiar dentro de los dos zagueros, justamente entre los dos zagueros, mejor dicho, y ante la salida de Santiago Silva, definió notable. Al primer palo y aparece el gol de Cerrito, aparece la primera moción, en nueve minutos y medio gana Lauriverde, 1 a 0 Facundo Rodríguez. Y la verdad es que con un pelotazo de por lo menos 40, 50 metros Cerrito encuentra el gol de la apertura. Notable Facundo Rodríguez, que le pone el cuerpo de manera espectacular al zaguero Lennar Costa, le gira sobre su eje, que queda de macho el arquero Santiago Silva, que sale tarde también, no logra incluso cerrar Villa, se queda toda la defensa del Boston, pero Facundo Rodríguez lo aprovecha a la perfección. Saca un zurdazo bajo, que derrota la resistencia del arquero rival, y Cerrito entonces, a los 10 minutos está ganando 1 a 0. ¡GOLAZO DE COLOLO! ¡Avanza!